Hola, señoras y señores, quiero presentarles a la nueva canción de la banda de Cali, Colombia Cuba Libre Gozante, bimbarú, bimbao Gozante, bimbarú, bien panchao Gozante, bimbarú, bimbao Gozante, bimbarú, bien panchao Yo te traigo el ritmo, que tú estás con salto, en el barrio obrero ya no estás bailando Luego sale la sexta, lo baila hasta el mulato, y si tú te pegamos, no para arriba el banco Gozante, bimbarú, bimbao Gozante, bimbarú, bien panchao Y se prende luego esta rumba, retumba, que te mueve el esqueleto y saca muertos de la tumba Fiesta, ácida, química, práctica, para mi gente, demente y lunática Muévelo, gozalo, báilalo, bícalo, para ti, vive la mera locura Que me cure el alma con pura ricura, la mente se enuda, los viejos azotando el espíritu Libre, los topo en su lado, esto no es que viva, ni alito ni alfeo Ni alfone, 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 ni alfoneo Yo te canto sabroso bien en el dedo, con mi zapato blanco bien en el dedo Yo bailaré en la esquina, lo gozando todo el día El topo en el barrio, el topo en el barrio, el topo en el barrio Vaya se avanza, un rubro en el dedo, esto te traigo hoy a ti Júbalo de daño para ti No bailaré en el barrio, el topo en el barrio, el topo en el barrio, el topo en el barrio Curma libre ¡Muy bien, ya! ¡Dison chao! ¡Dison chao! ¡Dison chao! ¡Dison chao! ¡Dison chao! Tanto mal, tanto mal, tanto mal